Bueno, nosotros, nos... Llegó con nosotros un amigo de la doctora Jorge Maltachi, amigo mío. Sí. Y no, detectamos, bueno, Luis, mi hijo Luis tiene inmadurez de urológica. Inmadurez de urológica, desde niños se la detectaron. Lleva 20 aplicaciones de reactivos, de moléculas, y estamos viendo ahora en el escáner que la verdad me... todo el tronco cerebral, se me está... se está desarrollando en su neurona, generalmente está pasando de rojo a gris, todo se está llenando totalmente de neuronas el tronco cerebral. Ustedes, ¿qué ven en su casa? ¿Qué cambios ven en él? Ustedes lo conocen y saben cuando inició con el problema, y ahora también saben que está cambiando, que está pasando. Bueno, para empezar ya creció como 7 centímetros, y antes no sabía lo que era el doble sentido, las ironías, todo eso no entendía y nada, y ahora ya no, no saco el doble sentido. O sea, si estamos viendo que ha mejorado el ruicio, el cálculo, la abstracción, la función en neurona superior, ¿no? Eso se evalúa así, directamente. No hay un estudio en izquierda de la tomografía funcional, solo nos diría qué áreas están activando, pero no nos va a decir lo que ustedes pueden escuchar y ver, cómo razona, cómo integra, cómo... Entonces, todo eso ha mejorado. Yo cuando lo vi, honestamente, lo sé que sí tenía unos 10 o 12 años, ¿verdad? Para, como ahorita, para que usted le despierto ahorita, su mirada es otra, ¿sí o no? Entonces, ustedes que lo tienen ahí cerca, pueden constatar que sí está madurado neurológicamente, y que sí está teniendo los cambios, y esto muestran los estudios, ¿no? Y esa sería la parte más importante. Le damos toda la honra y toda la gloria de Él. Pero, si se puede regenerar un cerebro que Dios le está dando evolución y hasta le da, le está dando estatura y todo eso, qué bueno, ¿verdad? Porque eso puede más que nos va a dar. Y los de abajo sí, pues, van muy bien. Usted también es de San Martín. A ver si la conoce. A ver si la conoce, ¿no? Sí, sí, nos conocemos. Ahí con Tere Baja. Sí. Entonces, bien, pues eso nos voy a adelantar. Yo creo que ustedes vieron todo lo que Dios nos ha dado, para que se vayan de aquí, con el corazón así hinchado, y que le echen un montón de ganas. No, pues, primeramente, no. ¿Ah, bien? ¿Le damos un aplauso a Diosito? Sí. 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 ¡Suscríbete.